Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a realizar el cóctel Negroni. Los ingredientes que tenemos es vermún rojo, ginebra, campari, naunza, hielos, solo que vamos a realizar es lo siguiente, en nuestro vaso le vamos a adicionar unos cubitos de hielo, este cóctel es directo, por eso lo vamos a hacer de una vez en nuestro vaso. Amigos, invitaciones para que suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Muy bien, le adicionamos una onza de campari, para que tengan un dato de este cóctel, el Negroni es uno de los cócteles más clásicos de la cotelería, toma su nombre por el conde Camilo Negroni, y fue creado entre 1919 y 1921 en Florencia, Italia. Como para que lo tengan pendiente. Le adicionamos una onza de vermún rojo, una onza de ginebra, una onza de ginebra, la cuchara, la volvemos un poco, que vaya enfriendo. A este cóctel hay dos formas de tratar de decorar, uno es colocándole una cáscara de naranja y otro, una rodaja de naranja. Entonces vamos a hacer los dos, vamos a cortar un pedazo de la cáscara de naranja, aromatizamos, muy bien, y vamos a cortar una rodaja de naranja y la colocamos dentro de nuestro vaso. Perfecto. Mis amigos la invitación es para suscribirme al canal, de esta forma queda nuestro cóctel Negroni. Espero les haya gustado, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!